¡Suscríbete y activa notificaciones! Un video muy inesperado. Es que no puedo evitar, ¿ves la cámara? Es la pantalla, al espejo, el lente, el lente, hace cuenta que esa es la cámara. Ok, estamos en un salón de baile de la escuela y no teníamos nada que hacer, entonces decidimos hacer el VFF tag y esas cosas. ¿Cuándo nos conocimos? Nos conocimos en el... ¿Literal? ¿Cuándo nos vimos por primera vez? ¿Cuándo nos conocimos así? Nos vimos por primera vez en el 2008. No, es para el 2011. Me creo que de año. ¡No! En el 2011, en la otra universidad, porque tú estuviste en mi curso de inducción. ¡Ah, es cierto! Es cierto, es que yo estaba en tercer semestre y apenas iba a entrar primero y estuve en su curso de inducción ayudando a los maestros. Y pues ya así como que hablábamos poquito, casi nada, estando en la otra universidad. Yo no me acordaba, pero ella me mandó a darle una paleta a un muchacho. Yo estaba apoyando a mis amigas de que... Sí, era un 14 de febrero de cuando todo el mundo le manda paletas a todo el mundo. Sí. Pero bien, bien nos conocimos ya en otra universidad, donde ya fuimos compañeras de clases y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y así. Y después nos pasamos a otra universidad que es en la que estamos ahorita. Gracias, dale. ¿Qué más tiene que decir? Desde siempre os llevasteis bien. ¿Os llevasteis bien? Está en español de España. Desde siempre os llevasteis bien. Pues es que no se puede decir sí o no, porque al principio como que... Ay, yo sé que ibas el primer semestre y me tomaste una foto y me acuerdo y así, pero no se puede decir que nos llevábamos mucho. Ah, no, pues es que no nos llevábamos, pues como que nos vivimos por ahí, pero no... Así como que... No lo vamos a mirar. Pero ya desde que nos empezamos a conocer, pues... Sí. Sí, muy rápido nos llevamos. ¿Color favorito de la otra? Morado. Ay, Dios. Somos el celetón. Es cierto. ¿Cumpleaños de la otra? ¿Se te olvidó? No. A ver, dilo. Tú primero. No, tú primero porque yo no me acuerdo del día. Pues yo tampoco. Ella cumple en septiembre, ella casi cumpleaños. Bueno, tal vez no me acuerdo tampoco del mes. ¡Ah, queda chingada! No es en enero, ni en febrero, ni en marzo. Ay, no, ¿y dónde te vas a ir? Es en abril. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Bueno, es que no me acuerdo del día, pues. El 10. Algo de abril. No, el 6 de abril. ¡Oh! El 8 de abril. Bueno, estoy bien porque ni ella se sabe su cumpleaños, entonces creo que estoy bien. Claro, es que el 6 de abril se casó con mis papás, por eso me... Pero estamos hablando de cumpleaños. Ya siempre me ocupo. Es que estoy en las veces el 22, el 21 o el 23. Es el 22. Pero lo bueno es que fue el primero que dije. Es verdad. ¿Cuántos hermanos tiene la otra? Uno. Tienes una. Un hermano. Mayor. Menor. Animal favorito de la otra. ¿El panda? No. ¿O el koala? Tiene el gatito. Es que no tengo animal favorito. Bueno, mi abuelo, vamos a buscar los koalas. Me encanta el koala. ¿Puedo decidir por un unicornio? Es un dragón. ¿El unicornio es un dragón? No, o sea, yo, pues el mío es un dragón. Ah, no, pero yo no me dije unicornio porque soy unicornio. Grupo cantante favorito de la otra. Es que tú eres más bien de, por ejemplo, te gusta mucho la música de Casi Ángeles. Y todos son tracks de películas de Disney y así. Música muy musicales vitales. ¿Y te gusta One Direction? ¿Lo dije bien? One Direction. One Direction. ¿Y cómo se llama esa? ¿La banda se llama Hola a todo el mundo? Ah, sí. ¿Y cómo se llama la otra? Maldita Nereo. Ah, sí. Ah, sí me conocí. Y un muchacho que se llama Josia Díaz. ¿Habéis tenido alguna pelea? Sí, yo una vez le quité unos audífonos y se enojó conmigo. No, pero es que teníamos tareas que hacer. Lo dejaba de bailar y cantar. Y yo le quedé, le tenemos tareas que hacer. Me quedé en el otro lado de la escuela, así. Sí, de hecho te quedaste en el otro lado de la escuela y yo me quedé en el otro lado de la escuela. Y venimos a la universidad por nuestra pelea. Y luego el Jorge fue un árbitro, lo tuvimos que matar y traer. Y a mí no se anuló. ¿Y luego se le hizo eso? Hice la tarea muy helada. Ay, pero ¿la hizo? Sí, mira la boca se ve más rosa. Ah, sí, yo se lo dejé en efectos y es como un efecto de poca. Pero salió muy bonita. Sí, parece que tengo la boca pintada. Dice, dos aspectos positivos de la otra. Es muy alegre. Dos. Pues es que ese es un aspecto, siempre le he respondido. Ok. ¿Qué? Eres muy responsable, confío mucho en ti y... Me traigo. Ah, sí, se me ha olvidado. Diré que algo que yo tengo muy positivo es que compartimos muchos valores. Ah, sí. Y entonces eso se me hace muy positivo. Un aspecto negativo de la otra. Es muy verde. Mira. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Pero qué? Que por ejemplo... Ah, por ejemplo, a veces dices algo que me hace sentir mal y mi cuenta te das. Ah, sí. Y tú sigues. Y yo hay que... Sí, es que a veces son como detallitos. No son cosas fuertes ni nada, pero a veces yo digo cosas bien al azar. Sí. Y al azar. Sí. Y a veces yo las digo como que en broma, pero puede que para ellas no sean en broma y ese tipo de cositas. Lo bueno es que a ellas siempre me las dicen y yo, ah, pues lo siento. Sí. ¿Os queréis? Sí. Sí. Nos queréis mucho. ¿Os queréis? Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. No sabemos hablar en castellano. Ayer mi hermana le dijo, mamá mañana hay triste mexicana en la escuela. Y luego dice, tengo que ir usted como mexicana. ¡Olé! Y mi mamá, eso no es de México. Y yo soy de España y aquí está y dice, ah, ah. Tu hermana tan de Hernán Cortés y esas cosas. ¿Creéis que vuestra mitad durará? Yo digo que sí. ¿No crees? Yo digo que sí, porque como que tengo muchas cosas en común. Yo todavía tengo un libro de ella. Nunca me voy a dejar ir. Nada más a ella sí le confió mis libros. Ya, yo también. Creo que es una de las mismas cosas que nos prestamos libros así. Ya dije con anterioridad que estamos grabando en un salón de baile, ¿no? Tengo una mancha. ¿Dónde? Es que ahora está el mío. Arriba también hay un salón de baile. ¿Qué haces? Me come la manchita. Arriba también hay un salón de baile y si se escuchan así pasos o golpes o esas cosas. ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? Y ya, era la última pregunta. ¿Ya? Hubiéramos agarrado el de 50. ¡Ay no manches! Me gusta cómo se me ve la boca. No la traigo pintada esta. Yo tampoco traigo pintada el pelo. ¿Estás pintada? No, ya es rubio otra vez. Natural. Pero atrás sí traes morado. Bueno, abajo. Natural, rubio natural. Carburolento se dio en cuenta. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y tienes que decir que le den like, se suscriban y no sé qué más. Volvió a cambiar la iluminación del lugar. Sí. Ah sí, suscríbanse al canal de Ale, que son los libros de bijota. Y a este, si les gusta. ¿Qué se llama? Es mi Instagram video. ¿Listo? Fue una buena forma de entretenernos.